Doña Mercedes y sus dos pequeñas hijas estaban viviendo en el pueblo de Junín de los Andes. Era invierno, era la lluvia y aquella choza por la que se colaba el frío y el viento. Y una noche, el río creció, se desbordó y las gentes huyeron para salvar sus vidas. ¡Ay no! ¡Julita! Tengo que despertarla, hijita. ¡Laurita, junta algo de ropa y todo el pan que encuentres pronto, mi amor! ¡Julita! ¡Apresúrense! ¡Todos a los cerros antes que sea demasiado tarde! ¡Dios te salve María! ¡A los cerros! ¡A los cerros! ¡Mentina eres de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Y bendito es el fruto de tu vida! La lluvia, el barro bajo los pies, el miedo en el cuerpo y en el alma de la gente, camino hacia la seguridad de los cerros. Y luego, la larga espera hasta que llegara el día. ¡Y esta lluvia! ¡Que no permite siquiera una fogata que nos abrije! Luego será de día, mamita. Podremos buscar un lugar para descender una fogata y... Abrígate, Laurita. Tus pulmones quedaron delicados desde tu enfermedad cuando pequeñas. Cúbrete la espalda, hijita, y pégate más a mí y a tu hermana. Sí, sí, mamita. Fue terrible aquel invierno de 1899 para aquellos territorios de la Patagonia. Lluvias torrenciales y nevadas causaron la crecida y desborde de los ríos. Las aguas llegaron con fuerza a los poblados, sembrando la ruina y el pánico. Así como el miedo había apresurado la ida de la gente hacia la altura de los cerros, así también les hizo lento el regreso al ver la destrucción que había sufrido el pueblo. Nada. No quedó nada de nuestra casita. Solo tablas y palos entre el barro. No llores, mamita. Son solo palos y tablas. ¿Va a llorar por eso? Con mavo en nuestro hogar. Un hogar que ahora no tenemos, hija. Ay, casas hay en todas partes. Cualquiera podrá ser un hogar, ¿no? Hace tanto tiempo que andábamos buscando uno que realmente lo sea. Estable, definitivo. Donde ustedes puedan ir creciendo sin tener que echar a andar al poco tiempo por los caminos. Ay, no está malo andar por los caminos, mamita. Se conoce pueblo, se conoce gente. Gente. Gente es de toda clase, mi amor. Gente buena, gente mala. A veces tengo tanto miedo por ustedes que son mujercitas. Una nunca sabe qué pensamientos, qué intenciones tiene la gente por dentro. Tenemos que dar gracias a Dios que hasta el momento nos ha librado de todo mal y acechanza. ¿Mamá? ¿Mamita? Sí, mi amor, sí. ¿A dónde vamos a ir ahora? No lo sé, Laurita. Te juro que no lo sé. Nada ha quedado de la casa que habitábamos. Algunas de nuestras ropas han quedado enredadas en las cercas. Iré a recogerlas con Julita, ¿ya? Ah, sí, sí, mi amor. Anda, vayan, vayan. Julita, ayúdame a recoger la ropa de la cerca, ¿ya? Ya, Laurita. Quédese tranquila, mamita. Después pensamos en lo que haremos, ¿ya? Lo principal es que no nos pasó nada a nosotras. Sí, mi amor. Ah, aquí está la ropa que recogimos. Ah, habían dos vestidos suyos también. Y yo, yo encontré a mi osito. Pobrecito, lleno de barro. Yo se lo voy a quitar. Estuve mirando hacia ese cerro. Eh, ¿el cerro? ¿Qué hay? Solo veo algunas casas. Las mismas que he estado observando, hija. Han quedado en pie. El desguerde del río no las alcanzó. Es verdad. Se salvaron. Iremos allí. Visitaremos esas casas. Hablaré con las gentes una por una. Les pediré trabajo. Lo que hay que hacer, por muy penoso o dura que sea la labor. Y no les cobraré nada, ni un centavo. Mi trabajo a cambio de un rincón. Un pedazo de techo bajo el cual dormir. Y algo de comida. No creo que se nieguen. Las grandes calamidades hacen que la gente olvide sus egoísmos, su indiferencia. Y muestren algo de la bondad que han mantenido oculta. Sí. Eso haremos, Laurita. Vamos. Vamos, niñita. Apúrense. Vamos. Ya, Julita, vamos. Dame la mano, ¿ya? Vamos. Vamos. Una lástima. Una verdadera lástima. Y lo mismo le ha pasado a mucha gente. Se han quedado solo con lo opuesto. Todo lo demás se lo llevó el río. Ay, menos mal que el agua no se llevó a la gente, porque si no, ya se hubiera sabido. Dos niñas tiene usted, me dijo. Dos, sí, señora. Ella dio gracia, nada les pasó. Bueno, nosotros arrendábamos una casita en el valle hacia las afueras. Todo se vino al suelo. Pero logramos recuperar algunas ropas que se habían quedado enredadas entre los palos. Y bueno, algo es algo. ¿Qué cosa dijo usted que sabía hacer, dijo? Mire, todo lo de una casa. Lavar, surcir, coser, cocinar. Bueno, de chacras no sé mucho, pero nunca es tarde para aprender, digo yo, ¿no? Solo se requiere voluntad y necesidad, señora. Le diré. Aquí solo somos mi marido y yo. Los hijos grandes ya hace años que se marcharon. Tienen sus casas, sus familias en otros pueblos. Estamos solos y nos hemos acostumbrado a estarlo. Tranquilos, tranquilos, ¿entiende? Cosas no hay muchas que hacer. Acarrear el agua de la noria, cuidar la chacra, especialmente que no se entren los cerdos. Algo de lavado, algo de subsidio. Yo, vieja, estaré. Pero tengo todavía ánimo para esas cosas. Casi, casi, casi podría decirle que así estamos bien y no necesitamos a nadie. Señora, escuche, por favor. En realidad, no vengo a pedir trabajo. Eso significaría un pago. Sí. Y no es eso lo que busco. He venido por un poco de... ...de humanidad, de socorro. Nuestro hogar se ha venido al suelo. Mis hijas y yo no tenemos dónde alojar, ni qué comer. Le suplico un rincón para nosotras. Un pan, lo que sea. A cambio de eso, trabajaré en lo que usted disponga. Y no será por mucho tiempo. Solo lo necesario para pasar esta emergencia. Después, bueno, después veré a dónde voy y qué es lo que haré. Bueno, verá, está bien. Rincones no faltan en mi casa. Y la verdad es que no tengo corazón para dejar que esas pequeñas anden por ahí bajo la lluvia, entre el barro y el frío. Y vaya a saberse en qué otros peligros. ¿Qué eres, señora? Por favor, gracias, señora. Y que Dios allá arriba algún día me considere en esta obra que estoy haciendo por usted. Mientras Mercedes y sus pequeñas hijas obtenían un acomodo momentáneo en uno de los ranchos de Junín de los Andes, no lejos, en la agreste localidad de Chosmalal, un hombre veía que, después de algunos años, se abría la puerta de su celda del presidio, donde estaba cumpliendo su condena. ¡Manuel Mora! Ya puede dejar su celda. Queda en libertad. Sí, lo sé. He estado contando las últimas horas. Hasta los minutos. Han sido largos los años. No se lamente, Mora. Tuvo suerte de que no la justiciaran por asesinar a un cristiano. No lo asesiné y usted lo sabe. Todos lo saben. Fue un duelo leal de hombres. Mi puñal tuvo la suerte de hallar el camino a su corazón antes de que el suyo diera con el mío. Si no, él estaría en esta celda y yo ocupando su lugar bajo tierra. Duelo leal. Duelo leal. Muchos aseguran que aquel hombre mostraba algunas puñaladas por la espalda. Y bueno, él me había dado algunos cortes en el brazo, también unos en la cara. Y mi propia sangre me enfureció. Y cuando mi facón le dio en el corazón, mi rabia no se calmó. Seguí dándole y dándole. Y bueno, algunas puñaladas las recibió en la espalda. Aunque hacía rato que ya estaba muerto. Esa fue la verdad. Y hubo testigos. ¿Era él o yo? ¿Su vida o la mía? Eso fue todo. De otro modo me habrían ajusticiado, como usted dice. Escuche y escuche bien. Usted no me gusta nada, Mora. Su soberbia, su orgullo, su sonrisa burlora la he sentido como una espina durante todos estos años. De buena gana le hubiera dado con mi garrote hasta que hubiera dejado ese aire de gente superior. Y no crea que no lo hice porque sea usted un hombre adinerado, que tiene una gran estancia y mucho ganado. Los garrotazos duelen igual al pobre y al rico. Ahora se irá. Ha cumplido su condena. Pero sé que tarde o temprano, esa soberbia y desprecio por los demás lo meterán en líos de nuevo. Una cosa le digo, Mora. Si lo traen de nuevo aquí, yo me ocuparé de que algo le pase. ¿Entiende? Y entonces no saldrá usted caminando como ahora. Lo sacarán con los pies por delante. Directo a la fosa. Y ahora escúcheme usted, guardia. De verdad hizo bien en no usar su garrote conmigo. Yo soy de esos que no olvida jamás una ofensa. Jamás perdono. Si usted hubiera usado su garrote como que hay un dios que algún día lo habrían encontrado en el fondo de un barranco picoteado por los buitres y las alimañas. Y yo no lo habría hecho, sino a alguien que después de recibir una buena paga se habría marchado vaya a saberse dónde. Eso es solo una posibilidad. Porque bien pudiera ocurrir que a usted nada le pasara. Pero tal vez una hija suya apareciera flotando en el río. O que su mujer se quemara el rostro al caer sobre una fogata. Se hace tarde, Mora. Su charla me aburre. Vamos. Tiene que firmar el libro en la oficina. Sí, lo sé. ¿Ha venido alguien por mí? Parece que sus hermanos Ángel y Lorenzo no quieren saber nada de usted. Solo mandaron a un mozo con un caballo de tiro. El hombre dejó el animal y se volvió a la hacienda. Está bien. Vamos. Conozco el camino. Vamos a esa oficina. Porque me cuesta seguir viéndole la cara. Negro y reluciente era el cabello de Manuel Mora, avanzando hacia su hacienda, allá en la zona del río Quilquihue, a unos 20 kilómetros de Junín de los Andes. El hombre pertenecía a una familia acomodada de la provincia de Buenos Aires y se había venido a estos rumbos, obteniendo del gobierno la asignación de extensas tierras que había dedicado a la agricultura y la ganadería. Allí, con perseverancia y esfuerzo, había creado dos estancias llamadas Quilquihue y las Mercedes. Ahí, Manuel Mora, con sus gallartos 40 años, en su brioso caballo, rumbo a Quilquihue, era un gaucho típico, descarado, fanfarrón, pendenciero, algo romántico, soñador. Sus modales eran rebuscados y aparatosos, lo que le daba cierta categoría de superioridad sobre los demás. Manuel Mora tenía dinero. Era un señor de muchos criados, como un señor feudal, de carácter altanero, arrogante y caprichoso. Ahí va, recién salido de la cárcel. Camino a su hacienda. ¿Otro matecito, doña Euglalia? Sí, pero amargo. El último antes de irme a dormir. ¿Otro poco de queso asado? ¿Pano? No, 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 no. Solo el mate. Gracias. ¿Y las niñas? En la pieza. Les dije que si estuvieran allí y si querían se acostaran. Es curioso. Dos niñas pequeñas en el rancho y como si no estuvieran. Nada de bullas, nada de trifulcas. Les dije que a usted no le gustaba el bullicio ni el desorden. Y que mientras permanecieran aquí tenían que portarse bien para no molestar. Son obedientes, mis niñas. Sí, eso sí, eso sí. Y en todo caso, no conviene que yo me vaya acostumbrando a verlas por aquí. Y ni que ustedes se acostumbren al rancho. Usted dijo que necesitaba un rincón y no por mucho tiempo. Y yo, como buena cristiana, se lo di. Y yo se lo agradezco de todo corazón, doña Eulalia. Usted nos brindó su ayuda cuando más la necesitábamos. No es que sus niñas me molesten, ni tampoco a mi marido. Son buenas chicas, muy buenas. Y usted es una mujer muy hacendosa y servicial. Gracias. Pero ya lo dije, no conviene que nos vayamos acostumbrando. Mis hijos tienen sus casas, sus mujeres, sus hijos y viven lejos. Pero alguna vez vienen aquí con todo su derecho. Y es entonces cuando la casa se hace pequeña y necesitamos de todos los rincones. Comprendo. No es que alguno de mis hijos y su familia vayan a aparecer por aquí mañana o pasado. Pero cuando vengan, voy a necesitar de todos los rincones. Sí, claro. Iré buscando algo. No es que la quiera echar, no. Ya le dije que me gustan sus niñas y usted también. Pero... ¿Y qué gente viene por aquí a estas horas que ladran los perros? Y es gente a caballo. Es mejor que he hecho una mirada. ¡Eh! ¿Quién va? Soy yo, doña Eulalia. Manuel Mora. ¿Manuel Mora? Pero que no estaba en presidio usted. Cumplí lo que tenía que cumplir, doña Enchozmalal. Y voy camino a Kilquihue. Me sorprendió la noche y le pido un lugar para descansar. Bueno, desmonte y pase a abrigarse al fuego, don Manuel. A ver, ¿y ustedes, perros del demonio, a callar? Fue el séptimo capítulo de Laura Vicuña, la Azucena de los Andes Patagónicos.